Esta ocasión va dedicada a todas, a todos aquellos, aquellas que están enamorados, enamoradas Cuando yo te vi supe que de ti me enamoraría Porque en mi mente sentí la melodía Eres tu perfecta, tu eres mi estrella Mi villa princesa, mi linda doncella Como tú no hay nadie que llegan mis días perfectos Tú me tienes crazy, muy loco de amor Loco de amor Muy loco de amor Loco de amor Porque todo el mundo, una vez en su vida, se enamora Solo te voy a decir, ama lo que hoy tienes y valora Porque no vaya a ser que mañana lo pierdas y no puedas amarlo más Como todo dice, nada es eterno Pero solo con tus hechos, puede que lo hagas duradero David Lemos No Desde Come Studio No Dos mil Tres Muy loco de amor Loco de amor Muy loco de amor Loco, loco de amor Loco, loco de amor Loco, loco de amor Loco, loco de amor